Porque son una agrupación abierta a experimentar con ritmo de cualquier estilo, inclusive con el reggaetón, Beto Zapata, líder del grupo Pesado, expresó que en caso de llegar una buena propuesta para fusionar su música, lo analizarán. Pero también yo creo que tiene que haber dentro del mismo género letras bonitas y se pudiera hacer una fusión entre los instrumentos que ellos utilizan con algo de percusiones, algo de acordeón, un distorsionador del bajo cesto, pudiera salir algo interesante. Hasta ahorita no hemos recibido ninguna invitación y si llegara habría que checar qué tipo de canción sería y todo o tal vez poder hacer alguna canción de nosotros en ese género con algún reggaetonero, estaría padre.